mmm que rico pan de yuca con yuca cocinada yuca rallada almidón de yuca y queso costeño al puro estilo de toque de louis rico fácil y delicioso media taza de puré de yuca que son 120 gramos taza de yuca rallada 120 gramos y una cucharadita de polvo dorneado que con los dos huevos está muy bien que nos queda muy bien y le cerramos aquí así y vamos a probar saludos joyasco a todos y qué gusto que estén conmigo esta vez les he traído algo que les va a gustar se relaciona con el horar pan de yuca y vamos a elaborar un pan de yuca en todas sus versiones como yuca cocinada yuca rallada almidón de yuca y ya van a ver cómo realizo esta deliciosa receta antes de empezar la receta conozcamos algo de la yuca la yuca conocida como guacamote mandioca en otros países u otros nombres que tengan y aquí está esta yuca como tal le pelamos y nos queda así adentro tiene una raíz donde le sacamos le decimos la avena y tenemos la versión si le cocinamos de esto tenemos desde el puré de yuca si a esta yuca le rayamos así le rayamos tenemos lo que es la yuca rallada y a esto si le exprimimos así y dejamos que ese juguito se evapore y quede la harina o el almidón que está como aquí es esto y vamos a ocupar los tres para obtener este pan de yuca y empezamos con la receta aquí tengo 500 gramos de queso costeño como lo ven es así y a éste le voy a rallar le conocen como queso costeño o queso prensado este puede tener mucha cantidad de sal o sal normal depende de dónde venga hemos rallado también se podría ocupar queso fresco sólo cambiará el lado de hidratación que puede ponerse más o menos huevos listo a éste le vamos a incorporar una media taza de puré de yuca que son 120 gramos ya también le vamos a incorporar media taza de yuca rallada 120 gramos listo voy a sumar dos cucharadas de mantequilla 40 gramos ya y vamos a unir estos ingredientes a esto vamos a incorporar dos tazas de almidón de yuca que son 250 gramos ya y una cucharadita de polvo de hornear no muy llena unos 8 gramos así y mezclamos hemos mezclado muy bien más o menos de 1 a 2 minutos y el requisito de este pan es que el horno esté a 190 grados es decir bien caliente bien caliente una hora antes porque este pan entra poco tiempo sí y vamos a poner dos huevos y depende de la hidratación puede ser que pongamos un poco más de líquido puede ser crema de leche o leche para que comparte o si no con dos huevos queda bien depende del queso depende del queso parece que con los dos huevos está muy bien la presenta así con los dos huevos queda muy bien miren sólo tenemos que unir y esto nos vamos a demorar unos dos minutos y ya ha pasado dos minutos como lo ven a esta preparación no lo hemos puesto sal porque el queso tiene bastante sal por eso si no hay que ponerle un poquito de sal y está listo y comenzamos a lograr el pan de yuca ahora vamos a formar el pan de yuca aquí tengo una lata engrasada con poquita grasa voy a ir a espolvorear un poco de almidón o puede ser harina así aquí un poquito así ya y vamos a formar por aquí vamos a hacer porción citas y más o menos de unos 50 gramos y le voy a poner un poco de queso que nos queda muy bien y le cerramos estos vamos a hacer un poquito más grande de lo que yo he hecho pan de yuca en mi canal entonces y le cerramos y le ponemos aquí así si hemos acabado de elaborar el pan vamos a acomodarle un poquito aquí en las latas para que vaya bien y vamos a enviar al horno a 190 grados centígrados como este pan es grandecito como este como lo ven vamos a enviarle de 14 a 16 minutos en este instante el pan de yuca ya salió del horno vamos a dejar enfriar para presentar está calientito bueno queridos amigos del ecuador y de todo el mundo estas otras de mis preparaciones de la panería y pastelería con el toque de luis un delicioso pan de yuca en sus versiones de yuca cocinada yuca rallada almidón de yuca con un delicioso queso costeño a mi estilo si les gustó mi receta por favor comparta suscríbase activa la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir sacando videos para que ustedes aprendan y se leiten con nuestras tradiciones ecuatorianas y esta es una más el otro pan de yuca ya lo he elaborado en distintas versiones de almidón de pan de yuca con queso y así entonces esta es otra versión más y como dice el dicho varillita llena corazón contento vamos a probar esta deliciosa receta que nos quedó así calientito como están si ven si aquí está saliendo el quesito miren miren como queda bien calientito así suavito saliendo humo como lo ven y delicioso así y vamos a probar mmm 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 mmm